¿Es posible un país en el que todas las comunidades autónomas estén en régimen de concierto? Económicamente no es viable. Y la siguiente pregunta es ¿por qué unos españoles tienen derecho a que se les conceda el concierto y otros no? Y esa pregunta ya no tiene respuesta, porque cuando los españoles no son iguales ante la ley, pasan dos cosas. Primero, que la ley no existe y segundo, que ya no son españoles. La presidencia de Illa la pagamos todos con el dinero de nuestro bolsillo. Esto es la mercantilización máxima de la política, la compra-venta de política llevada a su extremo, la conversión de la política española en un mercado, en una bolsa. Eso es lo que ha hecho Sánchez. Illa es la máxima expresión del tema. El gobierno de Illa va a ser un gobierno independentista. Illa es el líder final del proceso, el líder final del independentismo. Con él, si le va bien, llegará la independencia económica de Cataluña. El PSOE hoy es el partido más independentista que hay. El PSOE es el partido que ha concedido los indultos, que ha concedido la amnistía y que ha concedido la independencia económica de Cataluña, manteniendo, eso sí, que los extremeños paguen las pensiones de los jubilados catalanes. Es que hoy en día el PSOE es la careta que tiene el independentismo para conseguir sus objetivos. El conseguidor del independentismo se llama Pedro Sánchez y el conseguidor adjunto, Salvador Illa. Los Pepe Gotera y Otilio de independentismo se llaman Pedro Sánchez y Salvador Illa. Yo soy un testigo, como lo es Álvaro Nieto, el director de este medio de comunicación, que igual que yo fue retenido y expulsado del país. Yo soy un testigo de lo que allí pasa y de lo que allí pasó. Y yo soy testigo de que en Venezuela hubo unas elecciones. Yo soy testigo de que esas elecciones las ganó la oposición por una abrumadora mayoría. Yo soy testigo de que en Venezuela hubo un golpe de Estado. Soy testigo de que en Venezuela ahora hay terrorismo de Estado. Y soy testigo de que si no reacciona la comunidad internacional, se cerrarán las puertas y las ventanas en Venezuela, porque Maduro va a hacer lo que prometió, sumir al país en un baño de sangre. Es muy difícil para Pedro Sánchez condenar el golpe de Estado de Venezuela cuando entre los cómplices de Maduro está el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A mí me avergüenza, como español, que José Luis Rodríguez Zapatero sea cómplice de un golpe de Estado. Lo es. Y puede acabar siendo cómplice del terrorismo de Estado. Lo es. Su silencio lo convierte en cómplice. Y algún día puede acabar siendo llamado, igual que lo serán el resto de cómplices, de esa dictadura, de ese golpe de Estado y de ese terrorismo de Estado. Parece mentira que Zapatero haya sido presidente del gobierno de España y esté callando como un zorro ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Solo hay una explicación posible al silencio vergonzoso cómplice de Zapatero. Business. Lo único que explica que Zapatero no esté diciendo nada ante un golpe de Estado y el terrorismo de Estado pueden ser sus business. Y si es así, deberíamos saberlo cuanto antes. Zapatero no esté diciendo nada ante un golpe de Estado.